Este es el maracundé De tierras abajo vengo de rezar una novena De tierras abajo vengo de rezar una novena Ahora que vengo, santito, ven, abrázame morena Ahora que vengo, santito, ven, abrázame morena De tierras abajo vengo Estaba el maracundé tomándose una coquita Estaba el maracundé tomándose una copita Por el amor que le tiene a una mujer bonita Por el amor que le tiene a una mujer bonita Estaba el maracundé A la tierra calenteño, ven, ven A la tierra calenteño, ven, ven, abrázame morena